¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, el día de hoy estamos en un nuevo juego para el canal Y tenemos aquí el Roblox que se llama Kitty, me imagino que este es como Piggy en la misma situación Así es que vamos a ver qué es lo que pasa, ¡oh! Un ratoncito de color blanco, ok, ok, ok Vamos a ver, ¡oh! Con la E, vale, perfecto, ¿se cierra automáticamente? Creo que no, eh Creo que no chicos, pero bueno, es más o menos, bueno, bueno, viene gato, viene gato Somos ratoncitos y tenemos que escapar del ratón vaquero, ah no, bueno, aquí ya no sé cómo escapar ¡Ah, corre, corre, corre! Vale, perfecto, perfecto, aquí que vengan con mi hermano, aquí vengan con mi hermano A ver, ¿qué abre la puerta aquí? ¿Abra la puerta? ¿Pero por qué viene por mí? ¿Por qué viene por mí? ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! Yo lo estoy distrayendo, eh, yo lo estoy distrayendo de una manera increíble Y a ver si mis compañeros hacen algo, bueno, bueno, ¿qué te pasó aquí este compañero? ¡Uy! Se había quedado, a ver si podemos cerrar la puerta esta, vale, genial, genial, genial Y esto es como Piggy, chicos, que es que tenemos que encontrar la manera de escapar de acá No sé si habrá una historia, imagino que sí Mira, aquí está, es que sus trampas están bien hechas porque son ratoneras, o sea, está bastante bien Y aparte los modelos de los ratoncitos y al parecer todo el mapa, está hecho bastante, bastante bien, eh Aquí creo que necesitamos unas cuantas filas para poder abrir aquí la bóveda Que necesitamos algún tipo de circuito Y aquí vemos pociones, pociones secretas ¡Ah, estas son! ¿Las puedo tomar? Me imagino... No, la verdad no las puedo tomar ¡Mmm, qué mala suerte! Les quería poner ahí a ver si es que hacía algo ¿Y aquí? ¿Por aquí qué tenemos? ¿Cuál? No veo, no veo que tengamos algo, eh Vale, vale, perfecto, chicos Es que la verdad me pareció bastante interesante Por ahí me dijeron en los comentarios Eh, oye, Trubius, deberías de jugar este juego Y digo, bueno, vamos a checarlo Esta es la primera impresión que tengo sobre este jueguito Y a ver qué pasa Necesitamos una tabla, chicos Necesitamos una tabla Ya, al parecer, por aquí puedo pasar Vale, no, me puedo echar No, ok Eh, al parecer Podemos agarrar dos objetos Que eso, en Piggy, no se puede Así es que es una... Una gran variante Esta está cerrada, no sé por qué A ver, vamos a abrirnos por acá A ver si logramos encontrar La madera que nos hace falta por aquí Para pasar de un lado a otro ¿Y esto? A ver si paso Ah, no es nada No es nada Se había acabado ahí el universo A ver por aquí ¿Qué tenemos por aquí? ¿Es en la cocina o qué es? ¿Abrimos esto? Bueno, bueno ¿Qué es esto? Y este por... Ahí se logró meter Bueno, ahí te voy a atrapar Ahí te voy a dejar No, 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 no A ver, a ver, a ver ¡Uy! Pero si aquí están los demás ¿Por qué no los ves? No los logro ver los que están allá, eh Y no sé por qué Vale, vale Nos vamos a ir de aquí Perfecto ¡Ah, le cerré! No, 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 no Vale, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio Vale, perfecto Nos vamos de aquí ¿Qué? ¿Pero por qué me sigue a mí? Si ahí tienen los demás No lo entiendo, chicos Creo que está contra mí, eh Esto está contra mí Me está siguiendo solamente a mí, no Aléjate, gato malvado Déjame, déjame hacerme esto A ver, ¿por aquí puedo pasar? No ¿Por aquí viene o qué? No, no viene Y no he visto nada ¿Qué es lo que puedo agarrar, eh? ¿Podemos agarrar esto? No Aquí necesitamos otra maderita Voy a subir a la planta superior A ver si logro encontrar la madera Aquí hay maderas, ¿no? Vale, estas maderas no me las puedo llevar ¿Por qué estas maderas no me las puedo llevar? Está bastante inmenso Este debe ser el ático Donde están guardando todas las pertenencias Todas las cachivaches y demás Pero, o sea Yo no logro encontrar absolutamente nada de nada Aquí hay tablas No sé por qué no las agarran la... La... Este... Este ruedor Pero bueno, vamos a irnos por acá A ver si logramos ver algo que... Mira, mira, creo que aquí está, eh Ahí está la madera ¡No! ¿No es la madera? ¿What? Aquí hay un switch He bajado el switch Ok ¿Lo abro? ¿Lo cierro? Ah... ¿Hola? He abierto ahí algo Pero no sé de qué O he cerrado algo Y no sé de qué A ver, ¿puedo saltar hasta allá? No ¿Y esto qué es? Eso no hay nada Eso tampoco, tampoco, tampoco Oye, ¿no hay nada que agarrar aquí? Mmm... Interesante y curioso, eh A ver, ¿aquí puedo abrirlo? No Tal vez esa es la palanca Que tenemos que cerrar O abrir Bajar Mejor dicho Mira, aquí hay algo Ok ¡Sí! Vale, genial Creo que con esto Es la parte de allá abajo Vamos a echarle... Vamos a ver si es cierto Y puedo sacar los drops ¡Bueno, bueno, bueno! Están encerrando todos mis compañeros ¡Ah! Ahí los encierran A ver, espérate ¿Puedo liberarlos? ¿De alguna forma? Creo que he liberado a alguien ¡No, no, 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 no! A mí no me atrapes A mí no me atrapes Déjale, cierro aquí Ahí está ¡Eh, puso una... ¡Ja, ja, ja! Puso una trampita ¡Ah, necesito... No, necesito otra cosa Con eso no funciona No, hemos perdido, chicos ¡Ja! Bueno, se me hizo algo bastante interesante, eh Este... Vamos a echaros otra ronda A ver qué tal nos va ¡Eh, ahí está la historia! A ver, a ver, a ver ¡Oh, un queso! Pero ese es el gato ¡Eh! Se robó a nuestra novia entonces, ¿no? ¡A ver! ¡No, la atrapó! ¡La atrapó! Claro, es el trabajo de los gatos, chicos Eh, atrapar a los roedores de la casa Para que no... No se moleste la señora Y hay que... Hay que... Rescatarla de alguna forma ¡Oh, la animación está brutal, eh! Me gusta bastante Con que no tiene audio del juego Lo... Se llama Pinky Se llama Pinky nuestra novia Lo que sí no me gusta Es que no tiene audio Por así decirlo Ah, no, bueno, bueno Nos dicen dónde está y todo Está atrás de la búveda Bueno, bueno, bueno Ese es otro... Es otro mundo Me gusta muchísimo, eh Que así sea A ver, a ver, chicos Vale, primeramente ¿Qué es esto? No sé qué sea esto Pero bueno Eh, ¿ya habrá salido el gatito? ¿O no? ¿Quién sabe? Hay que buscar la... La forma de... Esta no la... Nunca la puedo abrir No sé por qué Debe ser esa palanca Que les estoy comentando Aquí necesitamos una... Gansúa A ver, a ver Ya, ya salió, ya salió Necesito una llave roja Una llave roja, amigo Corre, corre, corre Escapa Vale, vale, vale Por aquí, por aquí No hay nada ¿Aquí qué había? Vale, para cerrar eso Vale, no hay problema No, 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 no ¡Oh! Vale Creo que esta es la que no puedo abrir, ¿verdad? En efecto Esta no la puedo abrir Se va a venir por allá Así es que hay que tener cuidado Se subió Hay que subir Hay que subir en la parte de arriba A ver si logramos encontrar... Eh... ¿Qué pasó? ¿What? Creo que hay lag Puede ser que hay lag Sí, ¿verdad? Creo que había un poco de lag Vale, vale Con cuidadito, eh Con cuidadito A ver si no nos llega a atrapar este Vamos a irnos por acá Yo qué sé Ah, no, ahí viene, 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 viene Vale Él tiene la llave Creo que puede abrir algo Es que ya algunos De los que están aquí jugando Ya se la saben por completo Ey, esta estaba tirada, ¿no? Ah, no, aquí está Aquí está, aquí está Vamos a abrir esta A ver hacia dónde nos lleva Mira, aquí está la palanca Necesito gasolina, creo, ¿no? ¿O qué es eso? ¿Quién sabe? Ah, mira, esta es la puerta Vale, vale Pues hay que... Hay que dejarla ahí ¿Puedo agarrar esto? No, no puedo agarrar nada de aquí No he agarrado nada Ah, no, sí, sí Ya he agarrado por ahí una cosilla Que no me servía de mucho Pero bueno Mira, mira, ya pusieron aquí la tabla Bueno, 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 bueno Ya mis compañeros Aquí se la saben, ¿eh? Se la saben de todas, todas A ver si les puedo ayudar en algo Y en poder, este, encontrar Algo que sea bastante... Eh, mira, sí tiene la gasolina ¿What? ¿De dónde la encuentran? A ver, por acá es, ¿eh, compañero? Se ha despisteado un poco Bueno, yo estaría igual en su lugar Esta no está abierta Vale, vale Hay que ir del otro lado A ver si la puedo abrir Porque creo que sí se podía abrir, ¿eh? A ver, a ver, ve, compañero Que por ahí está la gasolina Para que la puedas abrir No, pues no Debe ser otro mecanismo, ¿eh? Otro tipo de mecanismo Bueno, 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 bueno Una máquina aquí Hasta le da energía a esto Vale, vale Y esto es un cable que va directamente En la parte de abajo ¿Puedo saltar aquí? No lo puedo Vale, está bien, está bien, está bien Vamos a venirnos por acá Perfecto Con cuidadito con ese gato, ¿eh? Ese gato con botas Este todavía no la puedo abrir Vale, vale Con cuidadito, ¿eh? Han atrapado a alguien ¡No! Es que sí necesito Esa cosa Como que La lima Una lima que podemos abrir ahí Ok, ok Vamos a irnos por acá A ver si hay algo Gatito, gatito, por favor Estarán escondidas todas las cosas Mira, mira Tengo una llave Tengo una llave No sé para qué sea esto Vamos, 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 vamos Mira, se lo sacó el compañero Bien, bien, bien Corren, compañeros Corren Corren, corren, corren Deja cerrar aquí la puerta Vale, genial ¿Y por aquí qué hay? Vale, perfecto A ver Tengo esta llave Que puede ser bastante importante Así es que tengo que encontrar El lugar donde se debe de adaptar Esta A A la cerradura Así es que A ver ¿Por aquí habrá algo? No veo nada ¿Aquí? ¿Puede ser? No Aquí no Y si suelto aquí las cosas Por ejemplo No, es que no lo quiero soltar Porque qué tal si se me pierde Y no quiero perder esta llave Tan importante Creo que debe ser bastante importante O a lo mejor no hay nada importante Aquí tenemos que abrir ese switch Tal vez sea en la En la otra forma Del otro lado ¡No! ¡Corre, compañera! Bueno, bueno, bueno Con cuidado Ese gatito está medio loco Hay que tenerlo Hay que tener Los ojos bien abiertos Junto con él Ok, puedo pasar A ver si me puedo Puedo ir para allá O sea, el pistón anda campeando ahí Bueno, bueno, bueno Creo que aquí sí me ve Ah, no, bueno Creo que sí me ve Sí me ve Sí me ve Vamos de aquí Vamos de aquí Vale, perfecto Damos toda la vuelta Ahí está Y ahora sí creo que me puedo meter aquí Vale, genial Ahora ¿Aquí? ¡No! Tampoco ¿What? Entonces ¿Dónde la debo de poner esta? Vamos a ir de este lado A ver si la puedo La puedo colocar Si no subimos en la parte superior Vale, aquí no hay nada Sé que ya vine, ¿no? Debe de haber un sótano Hay que buscar un sótano A ver por acá Creo que no me vio el bicho, ¿eh? Vale, genial Por aquí, por aquí No puedo poner aquí nada Mírate Se la voy a dar A ver si A ver si la... ¡Oh! Que nos podemos esconder aquí ¡Sí! Vamos a vellarnos Vamos a vellarnos A ver, espera, espera, espera A ver por acá Debe de haber algo Debe de haber algo aquí Vale ¡La llave roja! ¡Tenemos la llave roja! Vale, bien A ver La llave roja Era de este lado, ¿no? Era la principal Vale, vale, vale A ver si por aquí No ha puesto tampoco Ningún tipo de... Cuidadito Vale, vale De trampas, ¿eh? Lo que se me hace curioso A ver, abrimos aquí Vale, perfecto Hemos abierto aquí la puerta Y ahora sí vamos al sótano Bien, bien, bien Es lo que nos hacía falta, ¿eh? Llegar a esta parte A ver si no viene este... El gatito Vale, que aquí ya lo han abierto ¡Ah, no! Bueno, ¿escapamos? Sí, 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 sí Lo logramos conseguir, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Pinky! ¡La hemos salvado! Bueno, ¿quién sabe, eh? ¡Trush! Creo que necesitamos una llave Para poderla abrir, ¿no? Ahí viene el gato ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ahí viene el gato Terrible ¿Hay un control ahí? ¡Oh, no! Es una bomba, ¿verdad? Es una bomba nuclear A ver ¿Qué es eso? ¿Son sus genes o qué? ¿What? ¿Es un hoyo negro? No me lo puedo creer Lo está succionando Creo que nos vamos A otra dimensión ¿What? Ahí están Scooby-Doo House Esponja Son varios mundos Bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? Es como la Como en algunas caricaturas Que así se Así se iban Hacia crossovers Y se iban a otras caricaturas Bueno, esto me ha Me ha encantado, chicos Me ha encantado Me he ganado unos cuantos por aquí Unos cuantos quesitos Y bueno, aquí tenemos Algunas cuantas skins Que se ven bastante interesantes No sé cuántas tengo Doscientos Bueno, aquí cuesta Un poquito más caro Pero bueno Me he conseguido Doscientos cincuenta Y por aquí tenemos Unas cuantas de skins La verdad que se ven Bastante interesantes Aquí tenemos el garrote Que no se ven muchos Por ese Por el Por el Candado que le ponen Así es que ¡Oh! Ese está Ese está interesante Bueno, cuesta un poquito De dinero Pero bueno Ok, vamos a ver Si me toca Siendo el gatito Porque me gustaría Si no Pues bueno Ya ni modo Siendo el gatito ¡Gracias!